¡Suscríbete al canal! Ok, 200 dólares y sigue pensando en eso, tal vez se te cumpla Para una temporada nueva que se le acaben las ideas Ok, yo apuesto 270 mil dólares, a que veremos nada más y nada menos que un Wadiff del 2012 de Avengers 1 En el que hubiera pasado si Tony Stark caía con los guardianes de la galaxia Oh, parece muy bien, sí, sí Ponme a mí, a que los celestiales en un Wadiff van a crear a la humanidad extraña con poderes Ok, por alguna razón Charlotte aún cree que los X-Men van a debutar en Wadiff Pero de igual manera aceptaré la apuesta Neuron, ¿qué apuestas? Yo apuesto una de las cosas que ha estado sonando en internet muchas veces De el que hubiera pasado si la batalla de Infinity War hubiera sido en talong A mí me interesa Y apuesto, eh, apuesto una gorra edición limitada Ok, y más te vale que sea la edición limitada de Pokémon Ok Ok, nuestro novete grande Efecto ¿Qué apuestas? Ok, yo apuesto lo siguiente Ya que en un Wadiff nos van a mostrar el que hubiera pasado si Tony Stark después de ser Iron Man En la su película conoce a Doctor Strange Lo cual los llevaría a conocer en un momento del 2006 las artes místicas Después ambos se hacen hechiceros Y ocurre lo de un cómic Wadiff Wow, eso, eso sí me agradaría ver Y luego dicen que tu especie es, ah, muy loca Y esto es de verdad locura buena Ok, apuesta hecha y apuestas Eh, apuesto una cadeneta Ok, una cadena de oro, apuestas Ponme a mí a tres apuestas Unas muy importantes Yo apuesto a que van a matar a Tony Stark en el capítulo 2, en el 3, en el 5 y en el 7 Acabas de decir tres veces, Tony Stark morirá Porque estoy seguro que morirá tres veces más Ok, esto ya se volvió una apuesta muy turbia Pero apuestas a... Una variante, Jettel, Jettel, la mujer invisible Oh, pero eso te duele O... Ya empezamos las apuestas que duelen Bueno, en ese caso yo apuesto Que seré el sirvente de cualquiera de ustedes por una semana Haré todo lo que me pidan Al igual que seré un sillón por una semana igual Y para hacerlo más interesante Yo apuesto a qué hubiera pasado si los Eternos intervenían en Infinity War ¿Qué hubiera pasado si el mandarín sí salvaba a la mamá de Shang-Chi? ¿Y qué hubiera pasado si T'Challa era el que reclutaba a los Vengadores en los Acuerdos de Sokovia? En el 2016 ¿Qué tal, eh? Ah sí, pues yo apuesto algo más picante Algo que ya está confirmado que me va a dar la victoria ¿Qué hubiera pasado si Black Widow seguía en el control de la habitación roja Y se volvía Taxmaster o una villana? También ¿Qué hubiera pasado si Tony Stark creaba a Ultron pero para el bien? Al igual ¿Qué hubiera pasado si Malekith ganaba en Thor 2? Ah sí, pues yo apuesto en que en Civil War Un Wadip de ¿Qué hubiera pasado si Cap amataba a Tony en ese momento? Siendo otra muerte de Tony Pero no importa Apuesto eso Y apuesto un Tesla que encontré en el vacío multiversal Yo igual entro, siempre me dejan fuera de las apuestas fuertes Yo apuesto a que ¿Qué hubiese pasado si el verdadero mandarín en Iron Man 3 peleaba con el verdadero Iron Man? Así es, esa apuesta Ok, soy apuestas muy buenas Aunque dudo mucho la que nos dijo nuestro amigo de T'Challa Pero las noto ¿Y tú Jairo? ¿Qué apuestas? Yo apuesto a que tendrán que ser mis sirvientes Por toda una semana A que en un Wadip nos van a mostrar El que hubiera pasado si Scott perdía a Cassie Así es Lo mismo que en el Wadip de la anterior serie Pero más fuerte Quitándole la risa de este personaje Y volviéndolo serio Wow Yo iba a pasar una chamarra de cuero que tengo A que Pues Ego otra vez ganaba No te preocupes Te acostumbrarás Se hace mucho Lo bueno es que se estrena para el 2022 Y no va a haber nada malo esta vez No va a pasar nada malo Eso es lo que tú crees ¿Quién lo dejó entrar otra vez? Sí, ya puedes irte Sí, no manches Corona Ya puedes ir Ya te he demostrado maldad Que puedes sobrevivir Oh Pero era mi tiempo ¡Que te largues de aquí ya! Hola a todos Soy el director de estas historias Solo para recordarles que por favor se suscriban Y le den like a este video Al igual que lo compartan si es que les ha gustado También para recordarles unos hechos muy importantes Sobre el estudio Y es que verán Si nos siguen en nuestras redes sociales Saben que estamos trabajando en dos historias Muy pesadas para este estudio Dos videocomics importantes Legion Fénix Y la de La Orden Avispa Pero también trabajamos en otra Llamada Full World Storm Que si les interesa Todas las películas relacionadas Con animales antropoméricos Como Zootopia Tal vez les encante Pero les advierto que va a estar fuerte Al igual que se está trabajando en otra historia Llamada Sightrust Bueno Eso sería todo Como dije Suscríbanse Tenle like Y activen la campanita para un nuevo video Nos vemos Gracias